Fue el 24 de abril de este año que en horas de la madrugada, un voraz incendio consumió en cenizas los puestos que se encuentran en la 5ª avenida de Comayagüela. Y ante la falta de apoyo financiero para reactivar sus negocios, un grupo de locatarios llegó a los bajos del Congreso Nacional para exigir a los diputados que cumplan con su promesa. Llegaron a nuestro negocio cuando estaba en medio de la ceniza a tomarse fotografías con nosotros, en la desgracia de nosotros, y ahora ya parece que ya se les olvidó. Lo prometieron ellos, nosotros venimos a pedir lo que ellos prometieron. De la 5ª avenida somos 610, pero se adhieren a nosotros Mercado Colón y Mercado San Isidro, que somos un total de 724 personas. Ante la necesidad de llevar el sustento a su hogar, Sonia Villalta se vio en la necesidad de comenzar de nuevo en su negocio, haciendo uso de un crédito porque no puede seguir de brazos cruzados. No, no los podemos esperanzar porque mire cuando más se quemó, dijeron que los iban a dar 2.000 lempiras mensuales que nunca los vimos. Solo dieron tres veces una bolsa de comida y de ahí jamás no le iban a dar a los naves. Entre las necesidades de estos comerciantes, también surge la reparación de una fuga de agua que procede de los baños públicos del Mercado San Isidro, ya que perjudica algunos de los puestos, indicó Ramón Lainez. Y a días les están advirtiendo eso y ellos nunca, no han acatado las órdenes, porque además el señor presidente Jorge Lago les ha convocado a que arreglen esos baños y no quieren arreglarlos. Ya son cerca de seis meses desde que pasó la tragedia en este mercado de la Quinta Avenida, donde más de 600 puestos se quemaron en su totalidad. Sin embargo, a pesar de que la infraestructura ya está lista, no hay capital semilla para que los vendedores puedan iniciar con su negocio. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Lilian Flores.